...están viejos, que ya nuestros ya van a ir para pasar. Si ustedes lo conocen, les trae tres invitados de luz, que les voy a dejar que ellas se ofreceran. Los conozco, les damos mucho cariño, mucho respeto con los demás y les agradezco que estén aquí el día de hoy. Soy de solo cinco minutos. Ay, muchas gracias. Sí, por el tiempo. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este seminario de periodismo, que más bien es el seminario de comunicación, en el cual vamos a tener una pequeña mesa, un panel con invitados de lujo. Quiero que le demos el aplauso a Norma Roque, que pase por favor, ella es la directora de comisión. Bienvenida, Norma. También tenemos a una periodista de excelencia, María Luisa Arredondo. José Ángelos, quiero también invitarlo a nuestra mesa. ¡Vamos! Y tenemos a Agustín Durán, también otro excelente periodista de prensa escrita. Bienvenidos a Agustín Durán, vamos a tener un pequeño foro, este con la finalidad de que ustedes conozcan a los protagonistas, a los que están detrás de la noticia, los que nos dan todos los días sus historias, los que nos regalan su experiencia a través de todas las historias que trabajan con la comunidad, los que nos informan, y los que gracias a ustedes, la comunidad se informa absolutamente de todo. Y, como les decía, el objetivo principal es escuchar su historia de cada uno de ellos, pero también que preguntemos todas las dudas que tengamos de cuál ha sido su experiencia, vamos a ir dándoles apertura, aquí Carletos me va a ayudar con el micrófono en un ratito más, pero primero, ¿qué les parece? Les iba a leer a cada uno su biografía, pero ¿qué les parece si mejor se presenta a cada uno? Y que nos cuesta de dónde viene, cuántos años tienen de experiencia. Empezamos por Normita. Adelante. Muy buenas tardes, que les doy lindo, qué bonito convivio, muchísimas gracias a nuestra queridísima Rosa por invitarnos, y qué compañía de lujo, y también la vida tomada, un periodista de tantos años y de tanta trayectoria. Y ustedes, qué bueno que aportaron estas horas en un domingo cuando pudieron estar con su familia, en el patio, jugando con un gato, con el perro, y están aquí, sin embargo. Entonces, nosotros vamos a tratar de que el sacrificio que han hecho de venir para escuchar lo que tenemos a contarles, pues, valga la pena, ¿verdad? Un placer, de verdad, vivir este día con ustedes. Bueno, yo soy originaria de El Salvador, Santa Ana, El Salvador. ¿Hay salvadoleros para aquí? Muy bien, viene El Salvador. ¿Hay mexicanos por aquí? Muy bien, dice que de muchísimos países. Bueno, mi familia y yo emigramos a los Estados Unidos en 1882 por la guerra civil, a comenzar de cero prácticamente. Vengo de familia de ingenieros, papá, abuelo, hermanos, hermanas, tíos, primos, y yo de hecho estudié al medio de ingeniería civil a lo que crean. Nada más que yo digo, bueno, si hubiera estado en la idea, los puentes se me hubieran caído, en las carreteras se hubieran abierto y hubiera sido un fracaso como ingeniero. Respeto a los ingenieros, los quiero mucho, crecer entre ellos, pero yo, obviamente, no nací para la quinería. Estalló la guerra, cerraba las universidades, y tuvimos que venirnos, y para bien o para mal a mí, eso me sirvió, porque aquí, llegando a Estados Unidos, pude ser una exploración interna y externa sobre lo que realmente quería hacer en mi vida, y resultó que fue lo mismo. Me di cuenta que me gustaba hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y preguntar, ser muy mentiche, como somos en el Salvador, podía ser una carrera, una carrera al servicio de los demás, y eso fue lo que motivó a convertirme en periodista. Empecé, hice una pasantía, lo que se llama un internship, en un canal de la televisión, luego, la persona que quiero mucho, que ahora es mi esposo, por cierto, me contactó a mí y a nuestros otros jóvenes de la universidad, para que nos trabajara en Univision Fresco, presentadora, reportera, productora, todo lo que se hace en los canales pequeños, pues ahí conocí, desde arriba de seis años, que empecé en Fresco, sirviendo en la comunidad del Valle de San Joaquín, y después de seis años, tuve la fortuna de que la misma empresa de Univision me trajo y regresó a Los Ángeles, y ya tengo 27 años, y en el canal 34 de Univision, y seguimos hasta que Dios quiera, y hasta que ustedes quieran que estemos por ahí. Esa es básicamente mi historia, es que no puedo cansarles, les voy a pasar el micrófono para que, por tu gusto. Gracias, doctora, pues, me siento honrado, me siento rodeado de demasiado talento, desde allá hasta por acá, y bueno, somos colegas, somos amigos, hemos tenido vivencias, experiencias de todo tipo, nos hemos reído casi, hemos llevado a la vida de las personas. Bueno, soy José Abandos, he trabajado en prensa, en radio y en televisión, he tenido la dicha de estar aquí trabajando con Guillermo, y bueno, hoy no iba a ser la excepción, siempre honrado de poder participar, y poder llevarles a ustedes un poquito de información, que quizás, en algún momento, les vaya a ser de utilidad, de servicio, y sobre todo, podernos saludar, aquí, en persona, y hoy, más que nunca, pues, muy contento de estar rodeado de todos mis compañeros, colegas, amigos, y, yo les voy a estar hablando un poquito sobre lo que es la radio, y la verdad es que, pues, al llegar aquí a este país, me ha convertido en un hombre de dos pasiones, soy periodista, pero también soy maestro, y, no puedo, no puedo, dejar ni uno ni el otro, la verdad es que son dos pasiones que, me voy a llevar a la tumba, e informar, y educar, han sido, mi vida, y, y, pues, aquí estamos nuevamente con todos ustedes, gracias por la, confianza y la recepción, y, bueno, un poquito más para adelante, les voy a estar dando un poquito de información sobre, cómo podemos actualizar lo que es, lo que decía, Guillermo, el stream, gracias también a Guillermo Armada, por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, estoy muy emocionada de estar hoy con ustedes, mi nombre es María Luisa Arredondo, yo trabajé durante muchísimos años en el diario La Opinión, y actualmente soy directora y fundadora de un portal independiente que se llama latinocalifornia.com, nací en la ciudad de México, y estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana, y empecé a trabajar en periodismo, porque desde 1968, les estoy hablando ya de la historia prácticamente, pero en estos años yo tenía, pues era una niña de sanitaria, tenía 12 años, y como ustedes saben, en México, particularmente en la ciudad de México, se sacudió el sistema político por el movimiento estudiantil, que tuvo lugar en estos años, y que desafortunadamente fue reprimido a sangre y fuego por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Aunque yo estaba muy pequeña en ese entonces, me acuerdo que me llamó muchísimo la atención todo lo que estaba pasando con los estudiantes, porque yo tenía varios hijos que ya estaban en la universidad, algunos en el buen técnico, otros en la preparatoria, y de una manera o de otra todos participaron en ese movimiento, y nos contaban a la familia, pues de todo lo que pasaba, y que no se reflejaba en los medios de comunicación. Y a mí realmente me empezó a dar mucho coraje, cuando yo veía, por ejemplo, las noticias con Jacobo Sabudovsky, que era entonces el principal director de noticias de Televisa, que, pues distorsionaban realmente todo lo que pasaba, no daban cuenta real de la represión en la que había incurrido el gobierno del entonces presidente Díaz Ordaz. Y desde entonces ahí me nació a mí esa curiosidad por saber qué era realmente el periodismo, por qué había tanta censura, por qué no se reflejaba, pues sí, en los periódicos de ese entonces, con excepción de algunos muy contados como el Celsio, que pues siempre se distinguió por su independencia hasta cierto punto, ¿no?, del gobierno, y no se reflejaba la realidad. Entonces yo dije, voy a estudiar periodismo para poder informar realmente a mi comunidad, a la sociedad de lo que está pasando. Desde ese entonces esa ha sido mi guía. Yo creo que estudié periodismo porque pienso que la misión de los periodistas independientes es llamar a cuenta a los gobiernos, a los que tienen el poder, a los que atacan a los enemigos políticos mediante difamaciones, incluso muchos de ellos a veces hasta los mandan a asesinar, y eso vemos que pasa en todo el mundo. Entonces, desde entonces, esa ha sido realmente mi guía, mi inspiración, y es muy difícil porque vemos, por ejemplo, en México que han asesinado en los últimos años a muchísimos periodistas, y que los crímenes quedan impunes. No es fácil ser periodista en esas condiciones, y sobre todo en gobiernos que limitan la libertad de prensa en gobiernos autoritarios. Y aquí mismo, pues también tenemos muchas limitaciones a la libertad de prensa, muchas veces por intereses corporativos, por intereses económicos, pero la lucha siempre hay que darla, siempre hay periodistas que sacan la casta, y para mí ellos son mi ejemplo, y lo he tratado de hacerlo en la medida de las posibilidades. Y bueno, ya les platicaré más adelante, pero el periodismo en realidad lo he dedicado más que nada a la prensa escrita, aunque también he participado en radio. Cuando viví aquí a Estados Unidos, estuve en una estación de radio que se llamaba La Voz, que era solamente radio hablada, pero por falta de, pues, ingresos económicos tuvo que cerrar, perdón. Después estuve cuando trabajaba en la opinión en un programa de televisión, que se llamaba Contrapunto, que se hacía en conjunto con el Canal 52, y teníamos este programa que era sobre análisis político y entrevistas con funcionarios, con políticos, duró tres años, y pues sí, tuvo mucho éxito, pero bueno, lamentablemente lo cancelaron. Y ahora, bueno, pues, estoy con mi portal, de latino-california.com, y sigo como columnista de un website que se llama Independent en español, que es ideal del sitio de Independent en Gran Bretaña. estuve trabajando con ellos como editor asistente por más de un año, con una experiencia muy enriquecedora, pero lamentablemente también, por falta de recursos, pues ya el equipo tuvo que deshacerse. Y bueno, voy a estar abierta, con mucho gusto, a preguntas que me quieran hacer. Y le paso el micrófono a mi compañero, Agustín Durán. Buenas tardes, he dicho otra cosa, felicidades por estar aquí, la verdad, en domingo, en la tarde, cuando muy bien lideran hasta con su familia, que van a quedar muy agradables, ustedes deciden tomarse el tiempo y venir a escucharlos. La verdad, eso no tiene precio, y he dicho otra cosa, les agradecemos su presencia. Segundo, mi nombre es Agustín Durán, actualmente soy editor de la sección local de aquí de Crédito de la Opinión. Estudiar en Ciudad de México, pero desde 1992, me vine acá a Estados Unidos. Y desde 1996, ya cuando pude aprender un poco más inglés, y dependerme, empecé a trabajar en un semanario, que se llamaba en Centro Publications, ahí estuve hasta el 2003, a partir de ahí estuve en la división como escritor, y entre a André de Colocillo como reportero. Ya para el 2009, salí de la publicación, y empecé a trabajar en diferentes medios independientes, incluyendo el pasajero de la NTA, o sea, hay muchos grupos de medios independientes, que de alguna forma están haciendo las cosas así como, el Latino California, tratan, tratan de buscar, y de brindar la información más tiendina que se pueda, debido a que, desafortunadamente, hay muy pocos medios independientes, donde estamos medios independientes, o más medios que pudieran compartir un poco más de información. Regresé, tuve la oportunidad de estudiar la maestría, en la Universidad de Norfolk, con la Comunicación Massiva, y a partir del 2018, estoy trabajando otra vez, ya regresé a la opinión, pero como editor en la sección de campo. ¿Cómo empecé? Decirles que la verdad, toda mi vida fue un sueño ser periodista, y la verdad, yo creo que llegué a la carrera por casualidad, casualidad. Empecé a enagar qué era, qué se trataba, y me di cuenta que sí, a través de algo que siempre he tenido, es que pudo ver cómo, incluso ayer en mi biografía, yo le decía a Rosy, no le traigo ni a mi madre cuando le dicen que quiero, lo estoy en que robar, porque soy escéptico o no. Entonces, eso yo creo que fue lo que me ha ayudado, a hacer, y a estar investigando, a asegurarme que la información lo que es, de alguna forma tiene, es veraz, porque eso es lo más importante. eso, yo creo que fue una, y a esto me di cuenta que, perder periodismo podría ser, es una de las mejores formas, a la mejor de alcanzar la justicia, de ser un poquito más extractivo en las sociedades, y obviamente sabemos que la información es poder, entonces, en la medida que podamos entregarle, de la mejor forma de información, realmente, yo creo que es una de las mejores formas, que nos da satisfacción, de saber que, con nuestro granito de arena, y eso puede de alguna forma, de sobrevivir, que sea en la inmigración, que sea en, en, en los aspectos penales, o aspectos de, de, de vivienda, de renta, cualquier, cualquier tipo de tema, que de alguna forma, hay poca información, entonces, nosotros podemos crear un poquito, de esa información, prioritariamente, yo creo que ya estamos más que seguidos. Este, bueno, por ahorita es todo, estoy aquí, para cualquier modo que pudiera tener, una vez más, gracias por haberme, muchísimas gracias, yo creo que nos vamos, inmediatamente con las preguntas, bueno, no sin antes también, presentarme, obviamente, rápidamente les digo, que yo soy originaria, Trenillos Zacatecas, y, eh, he trabajado, y, si en radio, eh, la radio mantuvo, me económicamente, me mantuvo en la carrera de filosofía y letras, con este seminario del periodismo, y después, Televisión Azteca, me abrió las puertas, y gracias a Televisión Azteca, pues, tuve la oportunidad de venirme aquí, a trabajar a, a Los Ángeles, donde trabajé, desde el 2002, hasta el 2008, desde el 2008, hasta el 2010, no, 2020, trabajé en Estrella TV, casi 16 años, en Estrella TV, duré como reportera, y ahora, casi voy a cumplir un año, en mi visión San Diego, como productora, y reportera también, eh, a mí me encanta el radio, me encanta el periódico, y me encanta la televisión, es por eso, que tuve la oportunidad, y gracias por aceptar, esta invitación, porque lo más importante, en este pequeño foro, es conocer, debido a la voz, de los protagonistas, quienes hacemos televisión, quienes hacemos radio, y quienes hacemos, periodo, con prensa escrita, que son diferentes modalidades, de cómo comunicarnos, pero, no solamente, como medio de comunicación, ahora ya los comunicamos, si cada uno, de ustedes, tiene una red social, ustedes se han convertido, en comunicólogos también, y también han expresado, sus puntos de vista, y suben fotografías, y suben mensajes importantes, y en la actualidad, las redes sociales, se han convertido, en un medio, principal, de comunicación, antes, no lo habíamos visto, de esta manera, pero ahora, lo es, y cualquier persona, afortunada, y desafortunadamente, comunica, ¿por qué afortunadamente? Porque tenemos la oportunidad, de tan solo, apretar un botón, y mandar un mensaje, ¿por qué desafortunadamente? Porque también está, el lado oscuro, en donde también, conocemos, por medio de redes sociales, noticias, que no son reales, o, amarillismo, o noticias, que no son fidedignas, es por eso, que, esta primer pregunta, que les vamos a hacer, a nuestros colegas, es, ¿cómo surge la noticia? ¿de qué manera, abordas el tema, en una noticia, como televisión, como radio, y como prensa? Empezamos, con, Agustín. Sí, buenas tardes, bueno, te puedo platicar, por favor. Te puedo platicar un poquito, digamos, cuál es mi actuar, en el diario, como editor. Generalmente, en el tramo, empiezo a, revisar las noticias, desde el 30 de mayo, sobre el que está, subiendo los medios, corporativos, ya sea aquí, a nivel local, que les interesa, pero también, ver un poquito, qué es lo que está pasando, a nivel nacional, y internacional. Entonces, ya en base, a lo que voy a hacer, a partir de ahí, bueno, ya en pocas, en mi caso, es la noticia local. Entonces, yo ya me enfoco, entiendo lo que está pasando, en ese momento. Digamos, hay noticias importantes, pero que son acudidas, y hay noticias, no tan importantes, pero que ya me van a dar atención. Entonces, de repente, tienes que hacer una combinación, no una combinación, para presentarle al público, que te va a leer, las noticias importantes, o sea, no una combinación, no importa, porque es un conocimiento, tú sabes que ya te les hagan, obviamente, ahí ya viene, ¿cómo la vas a presentar? Entonces, tienes que buscar la mejor forma, no ser tan nervioso, perdido, buscar imágenes, que de alguna forma, comprenden el mensaje, de lo que tú vas a instalar. Entonces, ¿para qué? Porque cuando la gente habla del periódico, ya sea a través de la fotografía, un texto, un titular, de alguna forma, les atraje a ese sector. Y obviamente, la medida que va leyendo, va a entender un poco, de por qué la importancia, nosotros decidimos ponerla en la página 2, o en la página 8, por eso, entonces, ¿no? Entonces, empiezas ahí, como que, a revisar todas las noticias, pero por otro lado, también estamos en la noticia comunitaria, los periódicos, también, no nada más es saber, qué es lo que está pasando, en el último momento, también estamos buscando, como siendo uno de los pocos periódicos, en español, buscamos negocios, por eso, para evitar la gente, en este caso, pues, dar un poquito de consumo, y buscamos, de esas historias, de alguna forma, de que se hicieran con mucho esfuerzo, que la gente es importante, que se, no nada más por el éxito que tienen, y que tenemos que ser, para la gente de esto, pero también para que la gente aprenda, cómo le ha sido, cómo le hizo esa persona, esa madre, esa señora, ese joven, que la gente empezó desde el plano, o esa persona, que ya empezó a los 50 años, después de llegar a ese 9 de 10, o todos esos ejemplos, que de alguna forma, nosotros consideramos que sería importante, de la gente, de leerlo, no nada más para enterarse, sino para que se inspire, para que se inspire, y de alguna forma, a lo mejor, si ellos tienen, unas ganas de iniciar algo, pues, a lo mejor, a partir de una historia, de la lectura de una historia, agarra de algunas ideas, o de la sanación. Entonces, lo que resulta en las cosas, que también, por, desde, buscando, pues, la salud del trabajo, nos estamos, con muchas organizaciones, operativas, estamos monitoreando, para saber, a lo mejor, a lo que nos tienen, una noticia, o algo que está pasando, que nosotros, no tenemos, entonces, a partir de ahí, pues, ir, investigar, después de ir más o menos, hacemos un monitoreo a la mañana, salvo por los reporteros, los reporteros, a las 8 y 9 de la mañana, ellos le dicen, ellos esperan, que ya pueden tener, una o dos opciones, perdidos, que se les haré cubrir, entonces, en base a lo que ya, ya estudió un monitoreo, y lo que yo, este, monitoreo, o sea, ahí decidimos, no se trata aquí de decir, aunque el editor, va a decidir, lo que está hablando, posiblemente, yo tengo dos ideas, historias, que yo creo que son buenas, pero el reportero, lo que trae, otras noticias, es mucho, entonces, ahí sabés que, nos cortamos estas, y nos vamos, pero el chiste, es de alguna forma, retroalimentarnos, porque pues, un individuo, solo tiene la verdad, yo, de repente, a lo mejor, mi ángulo, estoy, hay información, yo no sé, pero en ese momento, yo considero, no, es un bien importante, porque me refiero, sí, pero de esa información, a lo mejor, eso cambia, todo el contexto de la historia, entonces, ya hablamos, de los reporteros, estoy viendo, de los temas, que consideramos, que son más relevantes, entonces, a partir de ahí, es como, vamos a ver las noticias, que se nos ponen, más o menos, ese es el juego, el trabajo, del editor, del reportero, de la historia, incluso, pudiéramos pensar, que ya de mañana, antes de las 6 de la mañana, pudiéramos tener que hacer otro día, pero no, si de repente, no pasa la noche, a la luna, de la tarde, o sea, entonces, hablar con el reportero, para cambiar, porque, algo relevante, una noticia, un shock, algo, de alguna forma, que a nivel local, a nivel nacional, que da una forma, de impacto, a nivel local, entonces, hoy día también, que cambiamos la jugada, sabes que, dejamos una nota, cambiamos, vamos con otra nota, y lo hubieras, entonces, más o menos, esa es la dinámica, que nos admite, ese cambio, la verdad, puede llegar a las 4, subida, y no importa, si es necesario, pues se va a cambiar, a lo mejor, ya, a ese tiempo, no va a tener la profundidad, que quisiéramos, pero, al menos, vamos a tener que consignar, lo más fácil, como más, es que al residente, consignarlo, y ya, el siguiente día, le damos un seguimiento, un poco más profundo, y el presidente, lo que debería pasar, entonces, generalmente, ese es el trabajo, y el trabajo del periodista, es 24 horas, las 24 horas, las 24 horas, 7 de la tarde, no hay, el trabajo del lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde, si te gusta el periodismo, si te gusta el comunicar, informar a la gente, pues tienes que estar, para decir que monitoreando, exactamente, porque la noticia, no va a pasar, no va a pasar, más de 8 a 5, 6 de la tarde, va a pasar a cualquier hora, en la abogada, en la noche, en el prano, y en cuanto tú te enteres, inmediatamente, debes de actuar, para ver si tú lo puedes hacer, o al menos, digamos, en el caso de los roperos, o no lo más, si yo no me he dado cuenta, y no me avisa, o viceversa, si yo me di cuenta, de tener que dar, un público público, un reportero, sabes que, hay que trabajar en esto, porque todo va a pasar, no se hagan un remoto, no se hagan cosas así, entonces, el periodista, el periodista, el periodista de descanso, si hay algo importante, si yo no lo estoy cumpliendo, si yo estoy en el horario del trabajo, mínimo, avisar al editor, que está, y al ingeniero, que esté trabajando, y sabes que para eso, y para qué, para que se entiere, entonces, para de alguna forma, también mantener el presente, porque también, como director, de las luces locales, también, así como columnas, y opinión, entonces, todo eso, me lo está preguntando, de tanto, ya sea, si fue a una balacera, ya sea, no sé, los precios de las luces, muy altos, o algo que, no hay que encontrar, un reclador, o sea, si hay algo listo, cualquier cosa, todo eso, de esa información, a la larga, cuando usted, decir, si tiene una nota de opinión, pues, le va a ayudar, porque tiene esa información, que de alguna forma, va a alimentar, desde ese punto de vista, que tú, además, lo generando, y que, simplemente, le vas a sufrir a la gente, porque, de acuerdo a tu precisión, es importante apoyar, no apoyar, o evitar, no evitar, cualquier situación, que estés deseando, entonces, más o menos, esa es la dinámica, que tenemos ahí, a la gente, en el crédito de la gente. Bien, María Luisa, María Luisa, cuéntenos un poquito, cuáles serían, los ingredientes, de una nota de prensa, qué es lo que no le debe faltar, al recorrer. Bueno, yo creo que, el doctor Guillermo, la mamá, nos explicó muy bien, a todos, cuáles son, esas cinco preguntas básicas, a las que debemos dar respuesta, cuando estamos, escribiendo una nota periodística, los famosos, ¿qué? ¿qué pasó? ¿quién fue el protagonista, de esa nota? ¿cuándo pasó? ¿cómo pasó? y ¿dónde? Yo creo que, eso es lo fundamental, y nunca debemos, de perder de vista, que sin eso, es un ingrediente, nuestra nota periodística, va a estar en completa. Ahora, para hacer una buena nota periodística, pues, lo más importante, es la veracidad. Tenemos que asegurarnos, que nuestras fuentes, sean fidelizas. consultar varias fuentes. Ahora, estamos en una época, en la que hay muchas, versiones, diferentes, o contradictorias, de los hechos. Entonces, es muy importante, que consultemos, en mayor número, de fuentes posibles, sobre todo, de un lado, y de otro. No, nada más, enfocarnos, en que, por ejemplo, si están acusando, por decir, algo, al tipo de Joe Biden, de que va a ser impuestos, y de que, realmente, la justicia, no está siendo, totalmente, pues, justa, por, bueno, estoy preguntando, pero, que no se está aplicando la justicia, como debería de ser, en este caso, porque se trata del hijo, del presidente de Estados Unidos, eso están diciendo, los republicanos, los apresarios del presidente Biden, también tener la opinión, de lo que dicen, los demócratas, tener la opinión, de lo que dicen, abogados, dependientes, para redondear nuestra noticia, es muy importante, tener el mayor número, de voces posible, para así, que las personas, ya sean las que toman, su conclusión final, tratar de no, nada más, enfocarnos, en un solo lado, de la historia, sino dar, los dos, o tres lados, o cuatro lados, de la historia, de esta forma, nos vamos a asegurar, de que nuestra información, esté lo más completamente, redondeada, y le estemos dando a la gente, el mayor número, de versores posible, yo creo que eso, es fundamental, ahora también, a los que nos dedicamos, a la prensa escrita, pues es muy importante, cuidar nuestra redacción, que sea lo más clara posible, que los barras, no sean, que no médicos, que no tengamos, obviamente, faltas de autocadría, que los nombres, que estén, escritos, o propiedad, si estamos dando, por ejemplo, información, acerca de edades, acerca de dónde ocupemos los hechos, todo esto, acotecarlo, aunque nos tome, media hora más, a veces es difícil, hacer una, verificación, de todos estos datos, pero es muy importante, porque al final del día, los que lo vistan, lo más importante que tenemos, es nuestra credibilidad, y cuando leemos una nota de alguien, que puso un error, o que cambió una cosa por otra, pues ya nos desilusionamos, de ese periodista, y la verdad es, mira, a esta persona ya, yo no la leo, porque comete muchos errores, y la verdad es, que lo único que tenemos, como periodistas, lo más importante, es nuestra credibilidad, insiste que, si no estamos seguros de un dato, es mejor o vincullo, pero no por tratar, también, de ganar una nota, ni por tratar de ganarle a la competencia, adelantarlos, y no estar seguros, de que la información es real, yo creo que esto, es muy importante, sobre todo en esta época, en la que todo el mundo, pues está tratando, de llevarse la judicia, a como dé lugar, pero a veces, se incumplen falsedades, que al final del día, pues resultan muy perjudiciales, tanto para el periodista, como para el mundo, que en el que está trabajando, muchas gracias. ¿Cómo abordas la noticia en radio? Cuando, todavía estaba, estudiando en la universidad, solía pensar que, la radio era, mucho más sencilla, que la prensa escrita, o que la televisión, ¿por qué? Porque nadie estaba viendo, o porque no tenías que tomar fotografías, o porque, las imágenes, bueno, pues ahí está, para apoyar, pero la verdad es que, cuando te sientas detrás de un micrófono, en un radio, es otro rollo, ya estás hablando, de un tema, en el que tienes que entender, pero un rollo verídico, de aquí hasta donde está Guillermo, y todavía te devuelves, si le das cuenta, porque tienes que explicarle, a la gente, con detalle, qué es lo que tú estás viendo, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Y la gente, bueno, les voy a hablarlo, de cuando Papá Dios, no tenía el apoyo que hoy viene, que si veías un accidente, que si estabas describiendo un accidente, tenías que decirles, con detalle, qué era lo que tú estabas viendo, para que la gente, de esa manera, sintiera que estaba ahí, también presente, en el lugar, en el lugar de los hechos. En televisión, nuevamente, tienes las imágenes, entonces, si tú le estás diciendo, ocurrió un accidente, aquí fuera de la, de la iglesia de Scientology, pues toda la gente, iba a ver, qué era lo que estaba pasando, pero algo en radio, se escribe, hay videos, hay pedazos de, de auto, por todos lados, los heridos, la sangre, etcétera, etcétera. Claro, también, asegurándote, de que no estás, cambiando, las cosas, como tú las estás viendo, sería muy fácil, decirle a la gente, que estás viendo algo, cuando en realidad, no está ahí, así es la radio, y bueno, para todos ustedes, que tienen aspiraciones, de llegar a ser, periodista, o que ya no son, o que están trabajando, en lograr, en lograr, ese, ese momento, pues, les recomiendo, también, hacer práctica, hacer uso, de, describir algo, describir un hecho, sin el apoyo, de imágenes, así es que, la radio, te ofrece, muchas cosas, también hay que, hay que estar consciente, de que es lo que estamos, que es lo que estamos, narrando, para que la gente, entienda exactamente, que lo que tú estás diciendo, es algo grito, también, que tú estás exagerando, y que, eres, un periodista, como tal, dormita, ¿verdad? ¿verdad? se fijan, la diferencia, entre, la diferencia, entre el pedido, o único, radio, y ahora, vamos a ver, cómo se hace una nota, en televisión, adelante, y además, como periodistas, aprendemos, aprendemos, otros de otros, todos los, tenemos mucha atención, y de verdad, que también, es tiempo, con el recado, lo va a hacer, con el periodista, se escucha bien, y te pregunto, cómo está el audio, o le cambio el micrófono, ¿estamos proyectando bien la voz, o estamos con el micrófono, o se entra de la voz, ¿no? se escucha bien, perfecto, y bueno, nosotros todos los días, tenemos una, una, de varias, unas editoriales, en el canal, en la que nos reunimos, director, productores, un puerto ejecutivo, reporteros, y, aunque muy importante, la gente, de contenido digital, porque ahora ya saben, que es televisión, lineal, y digital, que es lo que va a traer, en internet, entonces, nos apoyamos, unos a otros, ya lo dijeron, los colegas, somos periodistas, 24 horas a día, 7 días a la semana, yo estoy casada, como un periodista, y somos lo que se dice, News Chattings, que estamos todo el tiempo, viendo noticias, en televisión, porque somos tradicionales, y vemos televisión, todo el día, como yo, en radio, estamos manejando, en el teléfono, por supuesto, y, estamos siempre, con los oídos, y los ojos abiertos, siempre, a la hora, de la noche, a las redes sociales, ¿verdad? yo tengo dos, tengo un Facebook, y un fanpage, tengo Instagram, tengo Twitter, y entonces, estoy con él, me vienen muchas noticias, antes, cuando teníamos conferencias, de prensa, o un evento, como este, siempre me quedaba, preguntando con la gente, y con mi línica, tomando teléfonos, porque, de esas conferencias, llevamos muchísimas ideas, de trabajo, a la canal, y salía, salvo, todavía, de algunas conferencias, como con diez ideas, para futuras historias, entonces, esa es una fuente, de información, la gente, directamente, el contacto, el hermoso, humano, que no se debe perder, a pensar en todo, la modernidad, de la tecnología, no se debe perder, este contacto personal, que no dejemos, que la inteligencia artificial, nos gane, que no nos conectamos todos, el robot, el cliente, el negocio, no hablábamos, antes de atrás, bueno, el contacto personal, oh, ya pensé que, este, una señora, que tiene un problema, de la data, ven, denle el teléfono, de la data, pero ya no hago, el destino, entonces, contacto personal, y no padre, de otros medios, importante también, no es que queremos copiar la noticia, lo que pasa es que, el autónomo, que no ve un canal, no lo pensamos a poner nosotros, o no tenemos cuenta, que ese sitio, si le va a ser importante, para nuestra audiencia, oiga, fíjese que escuché mi canal, también esto, no me digas la niña, otra fuente de información, la radio, por supuesto, la red social, es como lo dije, y, llamadas telefónicas, yo soy muy tradicional, todo el mundo de los ángeles, tienen el número de celular, yo le doy el teléfono, le digo, debe ser a sus vecinos, no, que nadie hable, no importa, y aun si es domingo, si no puedo contestar, en este texto, yo siempre me comprometo a llamar, y si para investigar, a veces, las llamadas, no se convierten en reportajes, pero se convierten, en, 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 tienen a veces, una simple información, una ayuda, un teléfono, entonces, es un placer, poder compartir con la gente, toda información que tenemos, como telelistas, tenemos acceso a muchísimas organizaciones, en la persona de modelo, agencias de gobierno, oficinas, etcétera, etcétera, entonces, no es un teléfono, lo que quieren, para salir del programa, generando para sus hijos, y se lo damos con mucho gusto, de otra manera, generamos noticia, o messenger, mucha gente, las que no tienen un teléfono, pero no siguen en Facebook, escribiendo un messenger, entonces, antes, yo no realizaba un messenger, era demasiado, y ustedes estarán de acuerdo, porque no nos alcanza el tiempo, para revisar todo, lo que hay que revisar, yo no revisaba un messenger, pues ahora no, una fanática del messenger, porque tienen muchas ideas, por messenger, también, este, periódico, por supuesto, los sigo, a nivel de periódicos, de manera digital ahora, porque ya difícilmente, ya está bonito, hacer ese diálogo, una reunión, y le hagas, y le llame tiempo de eso, es la verdad, no tenemos un teléfono, una computadora, entonces, tenemos una computadora, y todos llegamos así como, papalísimos de noticias, y aportamos nuestras ideas, entonces, de ahí se decide, qué es lo que vamos a hacer, muchas veces, me asignan algo, de lo que yo propuse, que eso me gusta mucho, porque generalmente, ya tengo la personalización, la organización, la teoría romana, la computadora, etc. entonces, a veces no, a veces me asignan algo, que yo no propuse, a veces me asignan bien, por ejemplo, mi amiga de la, de mi nene de dos años, que resultó variado, en la calle, en San Fernando, que le diminó, vista que la mamá, los acogó a pasear, en la noche, que se consultió, que se mucho calor, frente de su casa, al parque salieron, y resulta que no, un poco cruzado, por supuesto, en los depanías, y el niño resultó, muy buena persona, y entonces, esa nota, no, esa relación, nos vamos para allá, y mi mamá nos dice así, eso es, importante, como voy a diferenciar, en ellos, para la televisión, son las imágenes, el sonido ambiente, si no tenemos que ir a una ambulancia, quedamos callados, y grabar el sonido de la ambulancia, para, como decía ayer, vamos a usar, archivo, de ambulancias, que tenemos mucho, lo que, lo importante es estar al día, en el canal, por ejemplo, nos tienen prohibido, usar, B-roll, le llamamos, video, de archivo, ya estamos hablando, del COVID-19, y el único que tenemos, pues archivo, usamos archivo, pero generalmente, 95% de las imágenes, que existen todos los días, en el 24, son imágenes frescas, del día, llegamos, saludamos a los hechos, conseguí, traté de conseguir, una entrevista con la policía, decía que no había nada nuevo, nos mandaron, con la música de prensa, sobre el rotulú de la información, no metieron la entrevista en cámara, nos mandaron, con la música de información, con la música de prensa, entrevistados a los vecinos, luego de comunicarme, con el papá de un niño herido, que nos haya llevado al canal, para aclarar, que su niño y su familia, muchos de ellos, estaban involucrados, en el grupo de las pandillas, y entonces, que nos tuve que hablar en cámara, más tarde, le pude hablar, me contestó, pero estaba de nos quitar con su hijo, para él, lo que era su niño, la salud de su hijo, entonces, como periodistas, también tenemos que ser desprezcubosos, somos humanos, antes de que periodistas, yo siempre digo eso, antes que periodistas, soy humana, debo respetar el dolor de este padre, está preocupado con ese niño, y no voy a insistir, 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 insistir a tener una entrevista, a ver, cuando él le explique, le digo, bueno, deje, me parece, me siento mejor, más tarde, me voy a hablar, ya no también habló, ya no he insistido, entonces, hablamos con los vecinos, hablamos con la información, con la policía, lo que hablamos, con una organización, comunitaria de la zona, en Chilva, que tiene una oficina, en el país de San Fernando, entonces, vino una portavoz de Chilva, para hablar, miramos de la situación, lo importante que es, que la comunidad se involucre, con la policía, que vaya a las sesiones, de la ciudad, porque a veces, las ciudades, los concejales del área, dicen que, hacen reuniones comunitarias, y la gente no va, se presentan dos personas, y después, le están bloqueando a la policía, pero la gente no participa, entonces, el mensaje de ella, fue buenísimo, importante que la comunidad, se involucre, con la policía, se involucre, con su concejal, yo le pregunté a la señora, en el revisterio, usted sabe quién es, el concejal de Susana, usted sabe quién número de susonas, es esta, la deuda que no, señora, tan fácil como meterse a cubo, la hora tenemos, el mundo en las manos, la hora de adicionar, ¿qué es el representante, en el distrito? Así lo hice y lo dije, yo tampoco sabía, no soy adivina, ese es el distrito número 12, le dije, es concejal, se llama Yomi, a ver, háganlo, lláganme, todo ese tipo de cosas, así es, el video, le dijimos entrevistas, suena un ambiente, no tenemos el lujo, de la narración de radio, que te puede ser, tres, cuatro minutos en un reportaje, también me apasiona la radio, también por cierto, cuando he estado en el hospital, en la Unión Radio, es fascinante, también me encuentro prensa, grabando un poquito de prensa, en la universidad, y no tenemos el lujo, de darle tantos detalles, con la prensa, o el reportaje digital, es no, la televisión, tú lo sabes, viene así, y se queda uno con eso, lo de mi corazón, no dije esto, no, ¿por qué? esto, porque es fíjido, tenemos un tiempo muy limitado, para dar lo más importante, las cinco preguntas, que le han dado, mi colega, la llave, entonces, así es como hacemos, un reportaje de televisión, y ahora, estamos con un pie en digital, entonces, también tenemos que pensar, en plataformas digitales, por ejemplo, en el caso de allá, si me hubiera quedado tiempo, yo hubiese hecho, un enlace en vivo, un Facebook Live, para el canal, o un enlace en vivo, para mis redes sociales, cuando quedó tiempo, no lo hice, pero cuando el tiempo, lo permite, aparte del reportaje, para televisión, nos reemplazamos, para las redes sociales, gracias, grabo también, siempre un poquito, si no hacemos un reportaje en vivo, grabo un pedacito, hago una entrevista, con las personas, en un poquito de un minuto, para ponerlo después, en las redes sociales, es que ahora, el tiempo no alcanza, es que, de ver, siempre se está pensando, en línea, y en digital, es el mundo, así cambió, así estamos, y nos vemos en el sistema, así que, ya no solo televisión, es televisión digital, sí, excelente, bueno, ya se dio en cuenta, de diferente manera, como se informa, periódico, radio, televisión, y para todos, cuando nos asignan una historia, agregarle tu comentario, cada historia es un reto, porque tenemos que encontrar, a la persona indicada, para que nos den la entrevista, y muchas veces, en la calle, nos encontramos a gente, que no nos quiere hablar, o que no nos quiere dar la entrevista, pero, siempre, siempre debemos de tener, en mente, en que, es como un ambiental, cumplir, llevar, como reporteros, llevar, lo mejor, y obviamente, luchar, hasta conseguir la entrevista, que realmente, estamos buscando, para concluir, vamos a abrir, el panel, con preguntas, les pido, a los compañeros, que sean un poquito breves, en las respuestas, para abarcar un poquito más, y, este, mi compañerito, carajitos, nos va a ayudar, con las personas, que vayan a participar, levanten la mano, Carlos, va, hacia con ustedes, nos dan su nombre, su apellido, y la pregunta, y a quien va dirigido, es, Sebastián. ahora si, pueden, levantar la mano, quien quiere hacer, una pregunta, aprovechen, porque no, siempre tenemos, a este grupo, tan talentoso, de periodistas, de que, de los sentidos. ¿Quién dijo yo? Vamos a ver, ya voy a morir, pero no todos, del mismo tiempo. Allá van, ya van, dos manos allá, muy bien, adelante. Y yo pienso que, una pregunta, la que es que, un poder, en los cuadros, si no, en a uno, en un, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Cárdenas, un gusto estar aquí, con todos ustedes. Mi pregunta es, ¿cuál es el reto, no sé quién la quiera contestar, pero cuál es el reto, más grande que,